El escenario está cagado, weón, han leído lo que me ha dicho, ¿no? Es donde se lo toman a la broma y dejan de jugar Oye, ¿qué? ¿Por qué me toco con María Becerra? Si está notada en mi Evoid Oye, ese concha de su madre es un Pokémon... ... peligroso, weón ¿The fuck? Oh, ¿cómo salió a mi...? Ah, es que metí la... ¿Cómo salió a mi Evoid, weón? Ese tiburón sincini cagando lo saco de mi Evoid, papi Ahí soncini cagando ¿Qué, weón? Oh, bañero a mi ardilla, le tienen miedo, weón ¿Te das cuenta o no? Mi pango, weón, mi pango no pierdo ni cagando Encima me ha tocado la lich Que se la he clavado en el juego pasado Uy, ¿cómo mierda ha valido Razor, weón? Está que te pantallera, concha de su madre Es un whisper de mierda No me conocen estos bajos No, también juego lich Solo lich, no, no Si, mano, me di cuenta en el juego pasado Lo sé Yo lo sé ¿Dónde hace esto? Nada Si ese blue no... Solo le dedica a farmar nada más, pues ¡Cierto! A la filmes, el blue si no ayuda para ni pincho weon Yo senti que traes el carry mano En la partida anterior, si solo me ayudaba, lo botaba a la Hood Wind El más le ayudaba a la Hood Wind, por eso me mataron nada más Me ayudo cacas Botaba weon, me dijo que tu voy medio y fedeo papi Y yo no botaba weonazo Toca el copy con cheto Oh changa Perfecto, perfecto Yo yo, para atrás Esa es una desafortunación? Me recuerda al blue del that partida anterior Pueblo Yo lo voy a ponerlo No es verdad que lo he visto Pero mira fue este largo de pán Ni cagando te va a hablar así en Nog A ti en Nog Good No se ve concha de su madre Callese Te va a hablar maldito Jajajaj No Estoy solo tranquilo se va a estresar Nogwe Uh-huh Bueno, que ya atacan su música piola Porque van a hablar, ¿no? Basura Oh, el tepeo a Mati, mira, lo matamos No, no hay este peo arriba ya No tengo carry, no tengo carry Todo me da risa, piensa que a vos correron ¿Por qué fue abajo, ah? Yo la cae loco, yo la cae, era presión de la varita primero No, no, back, 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 back Oh, puta madre, güey, me quedé a bajar De mi chame, güey Oye, ¿por qué me diste tuite? No, avísame siquiera, pues Uh Let's get to the point Cuidado, 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 no hay que ir, no hay que ir What the fuck? No entiendo, güey, estos frenes son mierda, güey Pure experimento, no me toca, güey C- Joder acá creo, da buen filme al pincho Oh, yara Tenis, a cagada B- ¡Suscríbete al canal! 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 Jajaja Corre Naoji Voy a poner guardas en mi causa Nooo Oh si Valkyrie esta muy back Oh si Valkyrie Esta muy back Valkyrie la firme Ultea Naoji Por favor ultea por favor Olteo Olteo O Olteo 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 O que asco Estos dotes de mierda Quien yo? ¿Qué? Qué bien es la culpa ahora Y no se ¿Qué? 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 ¿Estás diciendo que es mi culpa que el Moffmigapé esta pinga, weón? El Senado está cagado, weón. ¿Han leído lo que me ha dicho, no? Es donde se lo toman a la broma y dejan de jugar. ¿Qué es eso, weón? No puedo bromear. ¿Estás cagado porque piensas en ti, weón? Uy, ¿estás cagado? Uy, ¿se aún trata de decir de que hemos perdido porque yo he bromeado con el Moffmigapé? Y el Moffmigapé se le ha tomado la broma. O sea, no es que él bromee, es que él juega así, weón. Es simplemente eso. O sea, el Moffmigapé no juega medio, y por eso está jugando así, supongo. Bueno, todavía estoy vivo. De nuevo, el brillo brillante se encuentra. ¡No puedo creer esa palabra! ¡No puedo creer esa palabra! ¡No puedo creer esa palabra! ¡Ya, ya! ¡Oh, Reggmite, vamos! ¡Reggmite, ya ahí! ¡Claro, ve! No hay ulti, loco, no hay ulti. Pero igual, igual yo te sigo, yo te sigo. ¡Oh, Reggmite, vamos! ¡Ehh, hijo de mano ya! ¡Ah, ya la metí ya! ¡Está bien, lo intentamos! ¡Oye, Reggmite a la firme mano! Te voy a echar la solución. Tienes que buscar rank pero con roll, mano. De carry, no más. De carry eres yodo. ¡No, no, no! Ahh, Kami, Kami! ¡Ay, bura! Voy a ir a Valkyria, nooo Ay, Valky Ay, mucho asumar, bro Me clavaron en mi base, bro